Él es Jimmy Vázquez, actor de televisión por necesidad y de cine por pasión, práctica zumba. Ahí lo tienen, le presentamos hoy en el Ñoño Metro de Versión Beta a Jimmy Vázquez, actor colombiano Jimmy, bienvenido a Versión Beta. ¿Cómo están? Muy bien Jimmy, contanos primero un poquito quién es Jimmy Vázquez. Soy Jimmy Enrique Vázquez, no hay nada más odioso que hablar de uno y que cuando los periodistas no se quieren balar para hablar bien de uno ni mal de uno, no le dicen a uno, hay presentes, hay presentes. ¿Y tú quién eres? Nada, apasionado por este oficio, apasionado, entregado y adicto a esta profesión, actor de televisión por necesidad, actor de cine por pasión. Me gusta el Sudoku, pero a nivel básico, nunca he podido avanzar de ahí. ¿Y en el computador qué ves? ¿Te metes a YouTube? ¿Te gusta ver noticias? Sí, eso sí, ahí me tienes que esa es como mi única adicción, la verdad, en este momento sí es, porque estoy constantemente investigando todo lo que esté relacionado de alguna u otra forma con el humor. Entonces sea en el celular, sea en la tableta o sea en el computador, estoy constantemente metiéndome a buscar videos de comediantes de todo el mundo, del planeta en general. Jimmy, ¿te has buscado en Google? Sí. ¿Qué aparece? ¿Con esa cara parece que no te gusta mucho? No, no porque la mitad de las cosas resulta que me he buscado y hay cosas que yo ya no quisiera que aparecieran en las redes. Resulta que va uno a bajarlas y va uno, listo, busquemos quién publicó esa foto para tratar de sacarla de internet. Y un periódico árabe. ¿Cómo hago para contestarme con ellos? Sále de periódicos árabes, pero por favor. Es un periódico árabe que uno dice, ¿qué carajo están leyendo los árabes? Soy una verdadera guaricha en gusto musical. Yo no tengo ningún problema en pasar de ACDC a los Tengos del Norte. ¿Tienes videojuego favorito? ¿Te gustan los videojuegos? He descubierto que hay unos juegos físicos interactivos muy chéveres. Yo creo que esta Navidad se la va a regalar a mi hijo, pero realmente es un pretexto para mi esposa y yo empezar a jugar porque está muy chévere. Cuando estaba muy chiquito decía que quería ser mariachi y contar chiquitos. Jimmy, ¿para qué crees que te ha servido no solamente para tu vida sino también para tu profesión en internet? Me ha dado la posibilidad, la maravillosa posibilidad de acercarme a mi familia. Eso sí lo valoro mucho de la tecnología. Por ejemplo, eso que se inventó Apple, el FaceTime, es maravilloso porque yo sí puedo, alcanzo a ver a mi hijo antes de que se acueste cuando estoy viajando. Jimmy, esta sección del Ñuñómetro tiene un pedacito que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Rápidas. ¿Estás listo? Muy bien. Como los pistoleros preparados. ¿Aplicación favorita en tu celular? ¿Aplicación favorita en mi celular? Como los pistoleros, como los pistoleros rápido. Dios mío, Dios mío. ¿Aplicación favorita en mi celular? Bueno, tengo mentiras, una de fotografía, la de editar fotografías. Es Facebook o Twitter, ¿qué prefieres? En este momento Twitter. ¿Teatro, cine o televisión? Teatro. ¿Cantar o actuar? Actuar. ¿El mejor director de cine? Campanela. ¿Bicicleta o nava espacial? Bicicleta. ¿Superhéroe favorito? Superhéroe favorito, el de mi hijo Iron Man. ¿Comediante favorito de Jimmy? Comediante favorito. ¿Nacional o extranjero? Ricardo Quevedo. ¿Para ti cuál es el elemento más importante de la humanidad? El descubrimiento, la energía eléctrica. ¿Un ñoño, un nerd o una mente brillante a la que Jimmy admire? Ricardo Darín, el mejor actor que tiene este continente. Jimmy, por último un mensaje, un consejo que le quieres decir a los ñoños que tal vez no son tan tecnológicos como tú, pero que ahí están conectados con este mundo de la actuación. No, al contrario, miren, hay una adicción con la que yo estoy peleando. La tecnología vino al servicio de los hombres, no a esclavizarlos, en función de ayudarles y de prestarles una ayuda, no de amarrarlos, no de encadenarlos. ¿Ok? Jimmy, mientras tú y yo estábamos conversando, evidentemente nuestras máquinas del ñoño metro de versión beta estaban midiendo qué tan ñoño eres y si bien no eres tan tecnológico, esa no es la única manera de ser un ñoño y eres un ñoño con mucho humor y por eso te tenemos premio aquí en versión beta. Hola, por aquí está, para que sigas actuando aquí te dejamos tu bigote de ñoño. Muy bien. Lo utilizaré.